Vecinos de San Rafael y Santiago de San Ramón se quedaron durante la mayor parte del día de este miércoles sin servicio eléctrico debido a una colisión entre un vehículo Audi color blanco con un poste de electricidad. Los hechos ocurrieron a eso de las 2 y 50 de la madrugada en las cercanías del acerradero Marcos Vargas, confirmó Eliana Espinosa de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos. Según información oficial y de testigos, el conductor de apellido Zamora y vecino de San Rafael viajaba a muy alta velocidad y al llegar a la curva se salió de la vía llevándose dos postes, uno de cemento y otro de madera. Voló por los aires cayendo al otro lado de la calle hasta ser detenido por una enorme piedra e hizo dar vueltas al vehículo y quedar llantas arriba. Posterior al accidente, un camión tipo trailer que pasaba por el lugar se enganchó de los cables caídos reventando un tercer poste con transformadores. Al momento de llegar al lugar, el conductor de apellido Zamora no estaba. Además, dentro del automóvil hallaron una pipa y unos gramos de marihuana. Funcionarios de Lice ya trabajaron en el lugar para restablecer el servicio lo antes posible. Oficiales de la Fuerza Pública de San Ramón interceptaron la noche del martes un taxi en el que viajaban tres sospechosos de un asalto cometido en un sector conocido como Santa Clara, cerca de Bajo Rodríguez. Los detenidos son costarricenses de apellidos Angulo, Chávez y Zárate, todos vecinos de Heredia. El taxi en el que se movilizaban fue interceptado en un retén que la Fuerza Pública mantenía en Los Ángeles de San Ramón. El comisionado Randall Picado informó que los sospechosos tenían en su poder un celular y un bolso con dinero presuntamente sustraído a la víctima. La Fuerza Pública incautó además una pistola de juguete, así como dos dosis de crack y una de cocaína. Los tres fueron remitidos a la Fiscalía Local para lo que corresponda. Los accidentes de tránsito continúan en la radial de acceso al cantón de San Ramón. Este martes un motociclista y un vehículo liviano aparentemente colisionaron 25 metros norte de la Soda La Gaviota. El hecho ocurrió alrededor de las 5 y 50 de la tarde y como saldo una persona resultó herida y debió ser trasladada hasta el Hospital de San Ramón. Las autoridades tratan de determinar cuál fue la posible causa de este percance que causó trastornos en el paso de vehículos por la zona. El día lunes hubo una colisión en una hora similar en el cruce de salida de San Ramón. También otra motocicleta y un vehículo chocaron. Además, este martes se confirmó la muerte de un peatón que fue atropellado por un vehículo en la recta conocida como el Cañal Blanco entre San Ramón y Palmares. Este accidente ocurrió el lunes poco después de las 3 de la tarde.